Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Soy Lennis y hoy, como pueden ver, estoy haciendo cachapas. Es una receta sencilla, pero muchos de nosotros no sabemos cómo hacerla. Así que decidí mostrarte los pasos. Aquí en Estados Unidos, en el verano, se consigue bastante maíz y por eso me encanta hacerlas en esa época del año. Es sencilla de hacer y espero que aprendas todos los pasos y que trates de hacerlo en tu casa. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar. No olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y muchísimas gracias por seguirme. Espero disfrutes los pasos y aprendas a hacer tus propias cachapas en casa. Gracias por seguirme y nos vemos pronto. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.